Y el gobierno exhortó a los partidos políticos y distintos sectores a analizar exhaustivamente la propuesta del Ejecutivo de reforma al sistema de pensiones. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, espera el apoyo para poder, según él, saldar la deuda previsional, mejorar la rentabilidad y garantizar la pensión vitalicia. Para que puedan no solo estudiar la propuesta, sino también incorporar observaciones, consideraciones, y eso es parte de todo proyecto de ley tan importante. Yo creo que de lo que se trata es que tengamos una reforma que puede estar respaldada por la mayor cantidad de actores económicos, políticos y sociales.